Estamos aquí en el campo de Fiori, esta es una de las plazas que más me encanta a mí de Roma porque es una plaza popular, por su movimiento, por todas las actividades que aquí se desarrollan que vamos a verlas una por una Pero antes de continuar, te recuerdo suscribirte a nuestro canal que nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y también en X Siempre como Historias de Adelina ¡Síguenos! Hasta el siglo XV, este era un campo lleno de flores De allí viene el nombre, aun cuando también tenía unos huertos que eran cultivados en toda clase de flores y frutas y verduras Aunque hay otros que dicen que el nombre viene de Flora, que era una mujer amada por Pompeyo que había construido cerca de aquí su teatro Me refiero a Pompeyo, no a Flora En la segunda mitad del siglo XIII una familia poderosa de Roma, los Orsinis, compraron varios bienes y hasta las murallas que eran de otra familia poderosa que seguramente cayó en desgracia La propiedad de todos estos edificios, murallas incluidas, iban pasando de mano en mano, siempre en manos privadas Así funcionaban las cosas entonces En la medida que la zona fue adquiriendo importancia, porque por aquí se llegaba al Vaticano En 1456, el Papa Calixto III hizo pavimentar toda la zona para hacer un proyecto más amplio de remodelación de todos los alrededores Como ven, varios fueron los papas que tuvieron una gran importancia en la remodelación, en la construcción de esta ciudad de Roma Se puede decir que algunos de ellos fueron los mejores alcaldes de Roma Obviamente antes de la modernidad, fueron unos papas que eran verdaderos ejecutivos Gracias a la gran renovación de esta zona, muchas de las familias nobles de esta ciudad construyeron varios de sus palacios importantes en los alrededores Como el nuevo Palacio de la Cancillería o el Palacio de Farnesio, que están viendo aquí detrás de mí Fue así como esta plaza terminó convertida en un sitio por donde pasaban las personalidades destacadas Como eran los embajadores, los cardenales Esto trajo un bienestar a la zona al extremo de que los lunes y los sábados El campo de Fiori se convirtió en un sitio donde se compraban y se vendían caballos Aquí se negociaban los mejores caballos de la ciudad Fue así como en los alrededores de la plaza comenzaron a abrirse hoteles, pensiones, tabernas, tiendas Donde los artesanos vendían sus mercancías tal y como ocurre hoy Aunque hoy no son los artesanos sino son comerciantes La propia plaza se fue convirtiendo en un centro de varias actividades comerciales Tal y como les acabo de decir, pero también actividades culturales Finalmente, esta plaza tiene las mismas medidas que desde 1858 cuando se demolieron varias casas que estaban en la zona norte Fue cuando allí se trasladó la Fontana de la Terrina Este es el lado norte de la plaza Que inicialmente estaba ubicada en el centro Y tres décadas después fue ubicada allí el Monumento a Giordano Bruno Una maravillosa obra del escultor Ettore Ferrari Que es tal vez la mejor reivindicación porque Giordano Bruno fue un monje italiano Que era también filósofo y astrónomo Que vivió durante el Renacimiento Pero como el hombre era tan inteligente Dijo que había diferentes planetas y además muchísimos sistemas solares Desafiando a la iglesia que decía que la Tierra era el centro del universo Ese era un claro desafío a la iglesia por lo que la Inquisición lo cogió por su cuenta Lo acusaron de herejía y terminó, no es difícil de imaginar Quemado en la hoguera en el año 1600 Pero como habría sido de célebre su caso Que casi tres siglos después la iglesia se opuso hasta el último momento Para que su estatua fuera ubicada en la mitad de esta plaza Es que aquí en el Campo di Fiori Era donde ejecutaban a los condenados a muerte Y los peores castigos ocurrían aquí Por eso es que fue aquí donde asesinaron al fraile Dominico Giordano Bruno Imaginen ustedes que en 1876 se constituyó un comité estudiantil de universitarios Fervientes republicanos para promover un homenaje al monje Erigiendo una estatua de bronce en el mismo sitio donde ejecutaban las penas De todos los condenados a muerte Y en el mismo sitio donde lo ejecutaron a él, a Giordano Bruno Es que muchos intelectuales de todas partes del mundo Como Víctor Hugo, por ejemplo Respaldaron el homenaje a Giordano Bruno Y un dato curioso Esta es la única plaza histórica de Roma donde no hay una iglesia Pero cómo podría haberla Si aquí era donde se ejecutaban las penas de muerte Decididas por la Inquisición Imposible que la hubiese Claro que vale la pena recordar Que la Inquisición nunca ejecutó una sola pena de muerte Ellos decidían el delito y entregaban al procesado a la justicia civil Para que los religiosos no se mancharan las manos de sangre Eran los jueces y verdugos civiles quienes supuestamente decidían y ejecutaban las penas de muerte Claro está que estos sabían de antemano lo que tenían que hacer Y hay de que no lo hicieran Yo no creo que ninguno se haya atrevido a no ratificar lo que la iglesia había decidido Perdón Pero desde 1869 funciona aquí un animado y pintoresco mercado Que es tan lindo Que hasta se le dedicó a una película muy conocida aquí en Italia Que lleva el mismo nombre Campo di Fiore Realizada en 1943 En la descripción te dejo el link del tráiler Porque no conseguí la película Aquí en el campo de Fiore se venden las más hermosas flores que ustedes puedan imaginar Aquí en Roma Y es el sitio para venir a comprar las más deliciosas frutas y verduras frescas Como en un día de mercado del siglo XIX O como cualesquiera de los mercados itinerantes que aún funcionan en muchas ciudades y pueblos de América Latina Este, el campo de Fiore, es el sitio nocturno preferido tanto de los romanos, italianos Así como de extranjeros más jóvenes porque aquí hay varios restaurantes y bares Pero como hubo algunos sitios que se quisieron pasar de vivos con el ruido nocturno Desde el 2010 aquí está la policía de Roma que sí funciona y lo hace súper bien Y así, con la ayuda de la policía, acabaron de una vez por todas con esas indeseables fiestas y lugares estridentes Como debe ser por el respeto a la historia y a la cultura de una ciudad monumental como es Roma Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre el campo de Fiore Historia amarga en sus inicios pero alegre y muy divertida en estos días Que espero te haya gustado mucho Así como a mí me ha encantado hacerla Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios Si te gustó esta crónica dale like Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video Al final te dejo dos videos maravillosos de esta ciudad Ah, y si es que aún no lo has hecho te puedes suscribir haciendo clic en el rectángulo Aquí desde el campo de Fiore, uno de los sitios maravillosos y más locos de Roma La ciudad eterna Hasta pronto Andrika va a ser que sepas en la pandemia Y si te gustó la комментарia Solsi como las ñactas flujos de esa erkl mainstream de matrimonio Y ya te tentan en kleine A la superficie A la mañana Dos Y ya te salga